En Service Center Filadelfia estamos preparados para recibirte de una forma segura y placentera. Todos los días al abrir nuestras puertas, nos dedicamos a preparar las instalaciones con las medidas de sanitización necesarias para protegerte a ti, a tu familia y a todo nuestro personal. Desde el momento de tu llegada y durante tu visita, seguiremos las medidas de seguridad e higiene recomendadas por la OMS para que no tengas nada de qué preocuparte. Todo nuestro personal seguirá las medidas de protección y de sana distancia, además de contar con un dispensador de sanitizante a tu alcance. Y prepararemos de nuevo las áreas de contacto utilizadas para la visita de nuestro siguiente cliente. En Service Center Filadelfia cuidamos tu salud. Tú, ocúpate de alcanzar tus sueños. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.